Lupillo Rivera de nuevo sale a dar la cara después de que su suegra puso todo de cabeza en redes sociales. Resulta que tras el pleitazo que la señora se aventó con la ex del cantante Mayeli Alonso, Lupe publicó un video donde se deslindaba de la mamá de su novia y no se hacía responsable de que ésta insultara a los mexicanos y a los indios tarahumaras. Pero tal ha sido la presión y los ataques que ha estado recibiendo que no ha bastado que solo se haya deslindado de la suegrita donde había dicho que no tiene el control sobre lo que ella diga, pero sí reconoció que la señora hizo mal en ponerse a decir tarugada y media. Lupillo ahora pide disculpas a sus hijos y a la madre de estos por las groserías de su suegra, ya que ésta le faltó el respeto desde un principio cuando la empezó a acosar en redes sociales diciéndole que los cosméticos y productos de belleza que vende no sirven, lo que originó todo el pleitazo. En los últimos días se han hecho algunas declaraciones en las cuales gente cercana se ha visto afectada. Es por ello que a mis hijos y a la mamá de mis hijos quiero pedirles una disculpa, ya que en muchas ocasiones lo que se dice u opina se sale de contexto. No quiero malas interpretaciones ni conflictos de ningún tipo, es por eso que mando este comunicado con la intención de esclarecer el propósito de un servidor. De igual modo reconozco que los comentarios de la mamá de mi pareja estuvieron fuera de lugar, no tengo ninguna injerencia en esto. Sin embargo reitero una disculpa, pues como lo he mencionado afecta a mis hijos y a su mamá. Sin más por el momento agradezco su interés en el tema y aprovecho para informar que hoy en día estoy solamente comprometido con mi carrera. Fue el mensaje del cantante. Este comunicado de Lupillo sale después de que su novia o esposa, que ya ni se sabe qué es, el caso es que su pareja actual saliera a defender a su mamá y como quedó peor después de eso, como que al hermano de Jenny Rivera no le quedó de otra más que pedir una disculpa pública a Mayeli y a sus hijos, pues son los más afectados en este asunto. Y es que los seguidores de Mayeli no perdonan y son muchos y señalan que nada tiene que andarse metiendo la suegra de Lupillo en su vida ni en sus asuntos, ya que la doña no se hizo ni cargo de su propia hija y ahora ya de grande quiere andarle cuidando los intereses del novio, que en este caso es el cantante y de interesada no la bajan, ahora que anda disque defendiendo a su hija cuando ni la educó. Mayeli Alonso afirmó que ya no se iba a dejar de nadie después de todas las barbajanadas que le han hecho y dijo que llegará hasta las últimas consecuencias si se siguen metiendo con ella y su negocio, pues recordó que casi pierde todo cuando alguien la demandó y Lupillo Rivera apoyaba a la persona que le puso la demanda, pues quería dejarla en la calle. Ahora los fans de ambos le piden al cantante que debe de poner en su lugar a la gente que se mete con la madre de sus hijos y que la haga respetar a pesar de las diferencias que puedan tener. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!